¡Hola! Bienvenido a tu clase virtual. El día de hoy aprenderemos los signos de puntuación. Son muy útiles para quien escribe, ya que permiten separar las ideas, expresarlas correctamente. También son útiles para quien lee, ya que le permiten comprender perfectamente el texto. Conozcamos a detalle los siguientes signos de puntuación. Coma, punto y coma, punto y seguido, y punto y aparte. El signo de puntuación coma sirve para indicar detalles y pausas menores. Separa la enumeración de palabras. Y también se utilizan para separar los elementos de una lista. Punto y coma. Indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto y seguido. Separa dos frases que guardan cierta relación y están en el mismo párrafo. El signo de puntuación punto y coma nos sirve para separar cada lista en un grupo de listas. Ahora veamos el signo de puntuación punto y seguido. Señala que termina una oración, pero se continúa con otra que habla sobre el tema en el mismo párrafo. El punto y seguido lo escribimos para separar dos aspectos diferentes de un mismo tema. Conozcamos el signo de puntuación punto y aparte. Indica que terminó el párrafo y continuamos con otro diferente que trata de otro aspecto del mismo tema. Punto y aparte sirve para marcar el final de un párrafo. Veamos unos ejemplos para que nos quede más claro. Mi tía llegó esta noche a la ciudad. Yo acompañé a mi papá a recogerla, llevarla a cenar y cargar sus maletas. Pongamos los signos de puntuación. Pausa el video. Mi tía llegó esta noche a la ciudad. Punto y seguido. Yo acompañé a mi papá a recogerla, coma, llevarla a cenar y cargar sus maletas. Punto y aparte. Veamos otro ejemplo. Manuel usa la linterna de la familia para alumbrarse cuando no hay luz. Toño la utiliza para hacer figuras con sombras. Pausa el video para verificar en dónde pondrías los signos de puntuación. Excelente. Manuel usa la linterna de la familia para alumbrarse cuando no hay luz. Punto y coma. Toño la utiliza para hacer figuras con sombras. Punto y aparte. Deseando que la información te sea de utilidad, recuerda suscríbete al canal y sigue practicando los signos de puntuación. Apóyate en tus maestros. Enviamos saludos a los alumnos de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, especialmente al grupo de sexto grado y al Club Cinema BG, Club de Cine en la Escuela. En Santa Ana, Sonora, México. Son Escolar 085. Muchas gracias y hasta la próxima.